Esta mañana un equipo de televistazo sobrevoló la represa La Esperanza ubicada en el Cantón Bolívar en el centro de la provincia de Manaví y cuyo peligro de rebose puso en alerta a varios poblados. Como vemos, las cuatro compuertas permanecen abiertas para evacuar el excedente de agua. Hace dos días los técnicos decidieron abrirlas completamente para evitar el colapso de la represa que tiene una altura de 47 metros y 700 de longitud. Según la Secretaría Nacional de Riesgo, la situación en La Esperanza ha mejorado en las últimas horas y actualmente están desfogando entre 120 y 170 metros cúbicos por segundo. Hasta noche se evacuaba 220 metros cúbicos por segundo, lo que hacía temer inundaciones de hasta casi dos metros, sobre todo en el Cantón Bolívar. El director de la Secretaría Nacional del Agua en Manaví, Wilson Mendoza, aseguró a televistazo que la represa que opera hace 17 años ha tenido el mantenimiento necesario y no hay ningún problema en su estructura. La autoridad agrega que a finales del año pasado se hicieron varias obras de adecuación y se invirtió en ello más de un millón de dólares. Por eso, según Mendoza, han podido manejar la crítica situación en los últimos dos meses y medio. Y en este sobrevuelo realizado por Ecoavisa también se constata que las inundaciones continúan en 11 de los 22 cantones de la provincia de Manaví, donde el agua, como vemos, cubre extensas zonas de cultivos también. Los sectores más afectados son Calceta, Rocafuerte, Bolívar, Tosagua, Chone y Porto Viejo. Desde el aire se observa la situación en la que están sumidos los habitantes de Porto Viejo, donde las viviendas que han sufrido el mayor impacto del temporal son aquellas que están situadas también en zonas bajas. En Calceta la situación es similar. En ambos cantones manavitas, los equipos de rescate continúan con la evacuación de familias que están siendo trasladadas a albergues instalados en las zonas. Según el INAMI, las lluvias continuarán en la provincia de Manaví, con mayores precipitaciones en las ciudades.